Siete familias que viven en las riberas del río Acome solicitan el apoyo a las autoridades municipales para que les construyan un muro que les garantice que sus terrenos no se vean afectados por derrumbes, que pongan en peligro sus viviendas y las de sus habitantes. Este problema lo tenemos de cuando fue el huracán Miss que hubo en el 98, cuando se abrió la carretera aquí del barrio La Libertad. Hicieron cuando estaba el alcalde alemán, tal vez creo que era él, mandó a construir pero en eso salió ya él. Entonces quedó este muro débil porque sólo había como un quintal de hierro, nada más echaron los proyectos en ese tiempo. Entonces quedó muy débil el puro con el tiempo del agua pues se fue aflojando y cuando miramos pues cayó la pared. La mayoría de los entrevistados manifestaron que desde hace tiempo vienen solicitando el apoyo pero que sus solicitudes no han sido escuchadas por las autoridades anteriores. Hemos pedido ayuda a los diferentes alcaldes que han estado aquí en el barrio en Chinandega para ver si los podían ayudar a construir pues porque es un gran costo grande. Hemos ido a la asamblea, hemos ido aquí cuando hacen reuniones con el alcalde y con la vicealcalde para ver que los podían ayudar pero dicen no en el próximo año, próximo año, pues y corremos riesgos para perder todas las casas que tenemos pues que es lo único que tenemos de hogar. Hubo otra reunión con el alcalde y con la vicealcalde, lo mismo lo dijeron que hasta el próximo año. Cuando ganó como no es que cae ganar ahorita dijo que sí que no se va a ayudar pero nada, así nos dicen siempre. ¡Gracias!